Un día yo estuve enamorado de ti Un día que a tu lado yo viví En el mundo entero yo puse a tus pies Estaba dispuesto hasta morir Mi alma, mi vida y mi corazón Lloró pensando en ti Mi corazón Mi corazón Lloró por ti Te daba la vida, te daba la vida Y te daba de todo Pero me cogiste, me cogiste de bobo pa' mi Mi corazón llora por ti Llora corazón, corazón llora Mi corazón Lloró por ti Si yo te quise, si te quería cosa buena Porque te fuiste de aquí Mi corazón Mi corazón llora por ti Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Música Mi corazón, mi corazón, mi corazón Es un puerto abandonado mamacita porque será de honor Mi corazón, mi corazón, mi corazón La rumba buena te la canto que te la dedico a ti mi amor Mi corazón, llora por ti Llora por ti mi amor, llora por ti Mi corazón, llora por ti Esto es pa' ti Y después dice que soy malo Ave María Charlatana Música 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 Mi corazón, llora por ti ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que ya se va de aquí? Mi corazón, llora por ti Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te di mi cariño Tengo cosita buena porque te fuiste de aquí Mi corazón, llora por ti Te daba todo lo que quería Te daba todo lo que me pedía mami Mi corazón, llora por ti Música 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 Música